Siento un vacío entre tú y yo Entiende, nunca fuiste mi amor Cuántas mentiras tengo que inventar Para alejarme de una vez de ti Siento una pena, quisiera gritar A veces se ama quien no te puede amar Quise quererte engañándome Te fui quemando sin pensar No, no me pidas que Que lo entiende otra vez De una vez, otra vez No, no me pidas que Pueda fingirlo otra vez De una vez, otra vez Sé cómo duele comprender Cómo duele sonreír Enamores algo así Yo no sé Yo lo viví No duele y nada puede hacer Yo sé cómo duele cuando se ama Y esto se debe Yo sé cómo duele cuando se ama Y esto se debe Yo sé cómo duele cuando se ama